Tiempo. Osmel, ¿por qué el tema del tiempo es la variable número uno? Porque no es lo mismo una persona que se inicia en bolsa cuando tiene 65 a 70 años a una persona cuando tiene 20. En la bolsa de valores tenemos que ser muy claros. Si usted tiene 65, 70, 75 años, si existe una caída en bolsa, vamos a suponer de un 20, un 30%, un 20%, existe la probabilidad bastante alta de que usted, que metió un ejemplo, 100 mil dólares, y se cayó un 30%, ¿cuánto perdió? 30 mil. Para volver a recuperar los 30 mil, usted tiene que esperar cierto tiempo, ¿ok? Puede ser que sea un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años, y usted ni siquiera vea la recuperación de ese dinero. Por eso es que una variable muy importante es el tema del tiempo. Es decir, no es lo mismo una persona de 20, que tiene toda una vida por delante, que puede ver subidas y bajadas en bolsa, y que tiene tiempo para recuperarse a una persona de 65, 70, 80 años. Aquí hay que hablar claro. ¿Por qué? Porque en la bolsa de valores no existe corazón.